y mamá sí sí ahí es el último pago a bien no que el día le dije porque lo había pagado también que donde ando a es que aquí ando lavando con la rocilla me voy esperame que mi mamá me está me está llamando ya voy esperame apúrate logremos el sol para lavar si vos ahorita voy si mamá siguiendo lavando con ella quién sí 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 ya sabes si es verdad rocío y que no mira que gran poco de ropa que me había juntado apúrate que se va a ir el agua y no vamos a terminar de lavar ahí voy espérame si mamá la dejo porque tengo que ir allí a lavar sí 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 yo le aviso vaya chao ay gracias vieja por hacerme los paros te quiero dice mira que mi mamá y hoy quedó no sólo eso faltaba vos que sabes quién viene para acá yo qué qué desgraciada de las hermanas las pinedas vienen y no te creo ahorita me cabe de decir guicho mira que tengamos cuidado porque esas nombres a mujeres vieras que quita descuidad y te dan a tu apuñalada esa mujer si son traiciones hay pero hay deja la poca quitamos nosotros pero qué mala suerte vos por dios pues sí mala suerte que vengan las caras de no se les ocurrió a venir otro día sí mira mira toma el palito pero mira ahí ahí están los palitos para que miran que verde espero que se vea esto esto mami lo es que me pongo y se puede poner de la mano aquí en la cintura y saltarlo de atrás mira mami una piedra está enferma por acá ay así está el corazón de mi toma mermel pues sí pero este con eso está bien mamacita otra 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 no es que está bien hermoso por eso aquel mensaje roberto está muriéndose por vos qué roberto ah ponete siempre si hombre por eso roberto está bien mamacita pero mira de este pero es que ponete Roberto está ahí arriba por decir pero ponete así tomas una foto del shaper y vas a ver que hasta te va a comentar ahí te va a decir mi amor te va a decir si también mamacita por eso el pobre está acá no lo puedo creer roberto si roberto aquel ya está el de allá no es que yo ya que se muere por vos mamita llega vivo pero yo no sabía que yo le gustaba roberto pues sí pero ahora ahora sí ya sabes pero me lo tomaste bien si mira este mira bien el gran bully ay 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 mira vos y vos sueño trae ay si lo dormí bien mira y si nos ponemos ya nuestros trajes de vos y yo en mi short traigo aquí debajo ay yo también para ya que ya no cueste de un sol que damos una bañadita ya perdí o no sé vale pues vale vale pues si ya de un sol porque aquí ya no vaya a ser que estuviera lleno de uy que bonito te quedes chorbo ay muchas gracias pues mi hermana me los regaló tu hermana si a pesar que es toda rara toda orgullosa pero tiene sus cosas buenas ella me los regaló pues ella mira lo compro para ella pero dice que no le gusto y mejor ah bueno este me lo dejo pues si vamos a pesar de que es todo así vamos pero no 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 ya viste estúpida ya viste ya viste ya llegaron ay no la perrita del barrio mira mira las dos andan como con un cuento de anillo mira y ustedes que hacen aquí igualadas parece que se salieron los presos y si vos y si no te gusta te puedes ir yendo por donde llegaste perra y bueno y vos estúpida imbécil porque me decís a mi así por yo te digo así porque te lo mereces ya te van a adoptar todos los hombres que hay aquí en barrio que barbaridad ni vergüenza te da no me mató pues a mi me vas a respetar fíjate te haces la santa y que no hasta cuentan como te han puesto vamos para allá mejor mira si no te vas tan igualada no me estés tratando así porque la perra es con vos mira vamos a sentarnos allá mira esta almohada no te preocupa calma que llame desgraciada como se pone el cine así como que se lleve por una santa la multa vamos allá mira para que te vaya ay yo que hay culpante en los puedes calmar y por qué no te lo digas y te puedo hacer una pregunta ¿cuál es la razón por que no la quieres o lo viajo? ay no la puedes ni ver no no la puedo ni ver pero ni pintada con ti más ahí en frente no ves que me quitó a mi novio me puso ahí en mal con toda la familia en serio amiga me puso por el suelo la multisgracias ahora si vaya a entender por qué la detesto la odio no pues entonces si hay razón para darle una paliza esa rebalosa vos si si no sabes cómo me aguanté ahorita ahí te preocupes y me cae mal que viste como viene ahí como patrón ay si pero esperate que hasta la otra aquella ciclilla va a pasar la cuenta ya vas a ver ya calmate vos como que sos cabal ay es que no entende es que no la soporto la odio y yo no me voy a ir de aquí sin no darle su merecido a esas perras pues si pero ya calmate con estas así no vas a remediar nada es que ya te dije entende que no la soporto no la soporto pero decime que remedias o que arreglas si pero por lo que me dijo eso no se va a quedar así pero no arreglas nada pero si voy a arreglar muchas cosas porque tengo estas ganas de irles agarrar de las greñas y arrastrarlas por el suelo ay como que pensas que con eso vas a solucionar mas problemas vas a ser mas grande vas a echar el problema si pero la muy estupida mira como me trató la perra es ella la perra es ella me siento que hasta el aire me falta de la rabia que siento mira ahí has dejado los bolsancitos mira te estas pensando lo mismo que yo pues yo creo venite 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 se fueron las telengas y dejaron las mochilas y 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